Muy bien, y ahora sí, algo que quería compartirles hace unos días, está dando vuelta en mi cabeza, en mis pensamientos. Y yo no sé si para introducirlos un poquito. Hace unos años, cuando uno se levantaba a la mañana, muy temprano, un sábado generalmente, o un domingo, en los canales de películas, no había películas. O en los canales de series, no había series. ¿Usted se acuerda qué es lo que había en la televisión en esos canales a la mañana? Tipo 7, 8 de la mañana. TV Compras. Muy bien. No soy el único que se clavaba viendo las propagandas publicitarias de TV Compras o de Sprayet, por favor. Que no falte Sprayet. ¿Cuántos se han enamorado de esos productos mágicos de TV Compras y de Sprayet? ¿No? Años. Y creo que hoy en día siguen estando. ¿No? Siguen estando. Impresionante esas ollas que se bancan una bomba nuclear y están intacta. Y vos podés seguir haciendo el arroz ahí y no pasa nada. No pasa nada. No sé cómo será ahora si le meterán publicidad con el COVID o algo de eso por ahí. Tendría que revisar. Capaz que hay ollas anti-COVID o algo de eso también, ¿no? Puede ser. Estos de Sprayet inventan un montón de cosas. Y uno de los productos que a mí me llamaba mucho la atención eran esos productos mágicos que tenían que ver con el ejercicio físico, ¿no? No sé, había bocha de modelo fitness en todo el estudio y los tipos te decían, cómprate este pañuelito Ultimate 5, 6 Turbo. Y decía Turbo y era como que era lo más. Y usabas el pañuelito y te decía, vos sentate en el sillón, mirá todas las películas de Netflix, todas las series que tengas ganas, tomá cerveza gaseosa, comé papita, no hay ningún problema. Te aseguramos que vas a tener el cuerpo de estos tipos que se mataron en el gimnasio toda la vida. No pasa nada. Compre ya, ¿no? Marque ya. Y si llama ahora, le agregamos y arrancamos ahí con la promo, ¿no? Qué buenos instrumentos de ejercicio. Lo que más me impresiona es que siempre buscaban que esas máquinas entren abajo de la cama o abajo del sillón. ¿Por qué? Porque vos te vas a ir a tirar a dormir una siesta, pero no te olvides de ponerte el que te hace los abdominales mágicamente, porque te viene re bien. Mientras vos dormís, estás ejercitando, ¿no? O si vas a ver una película en el sillón, ah, tengo abajo el, voy a hacer ejercicio mientras veo la tele. Todos sabemos que no es así, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que es una farsa? Algunos compraron productos y los estoy matando. ¿Tienen testimonio de que han comprado en TV Compra? Yo nunca tuve la oportunidad de comprar ahí en TV Compra. ¿Algún día lo voy a hacer? No, bueno. No, no lo voy a hacer nunca. Acabo de decidirlo. Pero es genial. Es genial. Y eso me hacía pensar un poco por ahí en la vida cristiana, en la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros, ¿no? Y ustedes estarán pensando a qué se refiere este Dani. Y a veces lo que yo veía era esto, ¿no? Yo veía la fantasía que tenemos los cristianos, a veces, de vivir una vida paralela. De vivir vidas paralelas. Es una fantasía que tenemos. Ese, yo le puse un nombre a un producto, lo voy a leer porque está re bueno el nombre. Ese Declin Master 6 Turbo, que te hace los abdominales mientras vos ves películas, es una fantasía. Sabemos que hay que hacer dieta. Sabemos que mínimamente hay que correr. Sabemos que ese producto es para agregarle a tu rutina. No es mágico. No me voy a pegar un slime en la panza y se va a ir. No me voy a poner esa calza que parece bolsa, que algunos, no sé si lo han hecho, se ponen bolsa y salen a correr para transpirar un poco más, y les dura dos días. La bolsa no es mágica. La calza no es mágica. Es una fantasía de que usar eso a mí me va a ayudar en el físico. Es una fantasía, quizás, esto de pensar que ser mi propio dueño, hoy, mañana, me va a ser un multimillonario. No estoy en contra de los emprendimientos. Estoy hablando de la fantasía de que puedo vivir una doble vida. Puedo tener los abdominales de, no me sale el nombre de nadie ahora. Puedo tener los abdominales más marcados del universo con una maquinita mientras estoy tirado en el sillón. Es mentira, es una fantasía, es una doble vida. Queremos vivir una doble vida. Ser deportistas de sillón. No existe. No existe ser deportistas de sillón. Y así hacemos con nuestra vida cristiana muchas veces. Pretendemos vivir vidas paralelas. Pretendemos vivir una vida con Dios, pero conmigo también. Una vida con Dios, pero con algunas cositas que me pertenecen a mí. Con algunas cosas que son mías. Y la realidad es que eso es paralelo. ¿Saben el concepto de paralelos? De líneas paralelas. ¿Sí? Bueno, tres me dijeron que sí. Los otros voy a suponer que no. Y lo voy a explicar porque lo tengo anotado acá. ¿Sí? Gracias. Paralelo es, son dos líneas que siempre tienen la misma distancia y jamás se cruzan. Jamás. La avenida San Martín, fíjense que llega hasta la Fueguina y a partir de ahí ya no es más San Martín y ya no es más avenida. Porque ya no hay líneas paralelas. Para que sea avenida tiene que tener líneas paralelas de un sentido para allá y un sentido para acá. Tener vidas paralelas son dos vidas que son dos líneas completamente diferentes que no se cruzan. Nunca van a coincidir. Nunca van a cruzarse. Y fantasía es una idea que solamente está en la cabeza del que lo imagina. Yo sí sé que voy a ser un deportista de sillón y lo voy a lograr. Es una fantasía. ¿Me siguen hasta acá? ¿Los perdí en los anuncios del campamento? ¿Cómo dice el pastor? ¿Los perdí cuando dije hola? Tenía que decirlo, pastor, perdón. Dice fantasía, idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que no, que solo existe en la mente del que la imagina. Y paralelo, que no puede cruzar ni cortar otra línea u otro plano por más que se prolongue. Porque todos los puntos están a una misma distancia. Nunca se cruzan esas vidas. Y nosotros los cristianos a veces transitamos, de momento podemos decir, para que no sea un mensaje tan malo, transitamos una vida paralela. Hay cuestiones en nuestra vida que la manejamos de una forma paralela. Y para esto quisiera que me acompañen a la Biblia, para que vean que no solamente hablo de Esprayet. Y vamos a buscar Mateo 6, del 19 al 24. Hubiera estado bueno un interludio musical. Dice, Mateo 6, 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Otras versiones dicen, y estar esclavizado o servir a las riquezas. Estos versículos no necesitan explicación. Son más que claros. Pero yo de todas formas se los voy a explicar. Jesús hace, en todo Mateo 5, 6 y 7, Jesús está dando las bienaventuranzas. Bienaventuranza es la alegría y el gozo más grande de disfrutar las cosas. Es un gozo de disfrute extremo, vamos a decirlo, ¿sí? Esos son las bienaventuranzas. Y Jesús está dándoles principios de bienaventuranza. Cosas que le va a servir a la gente, consejos que nos van a servir a cada uno de nosotros para disfrutar de una manera exagerada las cosas. Todo eso lo dicen Mateo 5, 6 y 7. Nosotros leímos Mateo 6. Lo que Jesús está tratando de hablar acá es que nosotros, dice, que no gastemos nuestra vida, en primer lugar, viene hablando de lo material. Viene hablando de la necesidad de tener, ¿sí? De la necesidad de tener. Dice, no se gasten en acumular cosas materiales. No se gasten en tener 25 pares de zapato. No se gasten en tener, no sé qué pueden tener los hombres hoy. Dije zapato, pero ninguna dijo que no, ¿viste? Carteras, los hombres que pueden tener, autos. No se gasten en tener la casa más grande. No se gasten en tener el auto más lindo de Río Grande, el mejor. No se gasten en acumular, en tener. Que no sea ese su afán. Dice, más vale, fíjense en acumular tesoros en el cielo. Porque acá vas a perder lo material en algún momento. Cualquiera puede entrar, como nos contaba el hermano. Le robaron la plata. Y se gastó, se gastó juntando plata. Y se la robaron. Porque nos puede pasar. Nos puede pasar. Entonces Jesús le dice, no te gastes, porque en definitiva no te va a dar la felicidad eso. Y uno escucha esto que le dice Jesús y tranquilamente puede decir, bueno, entonces, con un trabajo que me alcance para comer, estamos más que bien. Listo. Y me tiro al sillón. Y veo películas. Y volvemos al sillón. Pero Jesús está en esta disyuntiva de tratar de explicar la esencia de las cosas. Para ponerlos en contexto, los judíos tenían cientos de reglas y de leyes que tenían que cumplir para decir que eran cristianos. Tenían un montón de reglas que tenían que cumplir. Lo que Jesús estaba tratando de hacer en Mateos 5, 6 y 7, era tratar de explicar la esencia de los 10 mandamientos. La esencia de lo que Dios estaba esperando de ellos. Entonces dice, pará, no, porque si yo quedo diciendo solo lo de lo material, entonces la gente va a pensar, bueno, listo, no tengo. Tener mucho es del diablo. Y no, porque después hay otros pasajes que dicen que somos dueños de todo, porque somos hijos de Dios. A ver, ¿cómo se lo explico? Entonces Jesús va a un nivel un poco más profundo y dice, mira, tus ojos son la luz del cuerpo. Lo que tu ojo ve es tu tesoro. Lo que tu ojo está apuntando para ver es tu tesoro. Donde está tu corazón está tu tesoro. Vos vas a ver como éxito, vos vas a ver como lo mejor, como el disfrute, lo que tengas en tu tesoro. Pero si vos pensás que tener cosas acá es el éxito, y mirá, tu ojo no va a estar muy sano. Y si tu ojo no está sano, si tu ojo no está bien, vas a caminar en oscuridad. Entonces Jesús dice, no, pero vamos a ir un poco más profundo y vamos a explicar un poquito más la esencia de esto. Y termina diciendo esto que para mí es fulminante. No se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos señores. O servís a uno o servís al otro. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Porque vos lo decís nomás? No, porque tarde o temprano vas a amar más a uno que al otro. ¿Por qué no se puede ser deportista de sillón? Porque tarde o temprano vas a amar más el sillón que hacer ejercicio. ¿Cuántos hemos caído en eso? Bueno, nosotros no porque no tenemos sillón. Pero si tuviéramos sillón hubiéramos caído en eso. Es grande la tentación. ¿Por qué no se puede ser deportista de sillón? Porque son vidas paralelas. La vida del deportista está lejos del sillón. Y la vida del tipo del sillón está lejos del deporte. No se cruzan. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, el que sirve a Dios no puede tener otro amo. Tiene que tener a uno. Porque tarde o temprano van a tener, van a amar más a uno que al otro. Van a hacerle, mirá lo que dice la Biblia, le van a hacer más leal a uno que al otro. ¿Alguna vez te ha tocado decidir entre venir a una reunión, venir al grupo de vida, orar, conectarte a la oración, venir a la oración? Y fue más lindo quedarte a ver el partido. Y fue más lindo quedarte a comer cómodo porque venías del campo. Y fue más lindo dormir un poquito más porque estabas cansado. Y está bien. Y ahí sí entramos todos en la bolsa, ¿no? Hermanos, yo también soy pecador como ustedes. No se preocupen. Está mi pastor ahí y sé que él lo sabe y sé que él no lo va a decir, pero yo soy pecador como ustedes. Y me ha pasado. Y nos ha pasado. Y nos va a pasar porque es la fantasía de nuestra carne. Es el deseo de nuestra carne. Poder vivir una vida espiritual sin que sea tan espiritual. Poder vivir una vida con Dios, pero tener mis permitidos. Lo primero que hacemos antes de empezar la dieta es preguntar cuáles son los permitidos. ¿Cuáles son los días que puedo comer lo que quiero? ¿No? Ahora, ¿puede que estemos viviendo en una fantasía, en una vida paralela? Sí, puede que estemos viviendo en una vida paralela. Porque hay cosas en las que Dios no tiene relevancia en mi vida. Porque hay cosas que Dios no decide. Porque hay cosas en las que yo soy el dueño. En las que yo decido. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy viviendo una vida paralela o no? El mensaje de hoy, todo esto fue introducción, ¿eh? Tengo como una hora más, ¿no? El mensaje de hoy es para salir de esa fantasía. Yo vengo a pinchar el globo esta noche. Vengo a reventar la fantasía. Para que no estemos esperando un año de levantar cosecha de sillón. Lo digo de nuevo. Para que no estemos esperando levantar cosechas de sillón. Las cosechas de sillón están con grasas saturadas. ¿Cómo identifico si estoy viviendo en esta fantasía de decirle a Dios que le pertenezco de la puerta para acá y de la puerta para allá? Yo vivo lo que tengo que vivir porque yo lo decido. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo identifico? Primero, de acuerdo a lo que leíamos recién. Me doy cuenta que estoy viviendo una vida paralela cuando no me alcanza con lo que Dios me da. Cuando no es suficiente lo que obtengo de Dios. ¿Alguna vez han necesitado paz y fueron a orar y no les alcanzó? Y lo que dijeron es, necesito vacaciones. Les damos la bienvenida a los que volvieron de vacaciones. No les tenemos envidia. Ninguno de nosotros, ninguno los odia. Los amamos, los bendecimos. Y que el Señor les dé muchos viajes más. ¿Cómo me doy cuenta que vivo una vida paralela? Una vida en la que le digo, Dios, vos sos todo para mí. Pero necesito vacaciones porque no tengo paz. Necesito salir un rato y despejarme porque en cualquier momento le encaja una piña a alguien. Que no se me cruce este discípulo porque le muestro el amor de Dios. No es suficiente. Lo que Dios me da no es suficiente. Tengo un trabajo y llego a fin de mes. Por lo menos llego a fin de mes. Y no es suficiente. No, tengo que ver de conseguir otro trabajo más. Necesitamos otro trabajo más, otra entrada más porque no, no. Solo llegamos a fin de mes. Vamos. Y entramos a buscar nosotros nuestro propio, nuestra propia respuesta. Nosotros empezamos a buscar nuestras propias fuentes. Ya la presencia de Dios no me da alegría. No es suficiente. Necesito algo más. Necesito salir con amigos. ¿Por qué es bueno salir con amigos? Sí. Volvemos a esto. Lo que Jesús estaba diciéndoles es la esencia de esto. No está mal. Está mal irse de vacaciones. No, para nada, hermano. Está mal salir con amigos. Para nada. No está mal. No está mal. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si no hago eso, entonces no obtengo un fruto del espíritu. Entonces no obtengo una recompensa de Dios. Dios es fuente de paz. Amén. ¿Cómo unas vacaciones me van a dar paz? Si Dios es fuente de paz. Dios es fuente de gozo. Amén. ¿Cómo una salida con mis amigos me va a dar gozo? Si Dios es fuente de gozo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Los perdí? ¿Están dormidos? Ahora fuera espíritu de sueño. Suena re bajito, ¿no? ¿Quieren que le pegue como sojo al piso? ¿Le pego? Se van a asustar un par que están ahí pestañeando. Si Él es la fuente, ¿cómo no va a ser suficiente? Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, escuchá, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, no lo dije yo, estemos contentos. Dice, el servicio a Dios, la sumisión a Dios, es una riqueza en sí misma cuando yo no estoy pretendiendo otras cosas de otro lado, cuando yo no estoy pretendiendo recibir gozo de una juntada con mis amigos, cuando yo no estoy pretendiendo tener paz en una salida de vacaciones. Y todos los que hemos salido de vacaciones sabemos que es más estresante salir de vacaciones que quedarse en casa. Y más con gemelos. Si quieren, se los presto. Ningún problema. ¿Me explico? ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo una vida paralela? O que estoy tratando de conformar las dos vidas. Una vida de lo que Dios me pide y una vida de lo que yo quiero. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque no me es suficiente lo que Dios tiene para mí. No me es suficiente. Tengo que encontrarlo en otro lado. Lo puedo graficar en la relación matrimonial. Tiene más sentido quizás para nosotros lo que es una vida paralela en la familia, en la relación matrimonial. Una familia paralela. No es suficiente lo que recibo en mi casa. Necesito ir a buscar a otra casa. Creo que se entendió. Segundo, ¿cómo me doy cuenta? Cuando la visión, cuando el objetivo o la meta genera enfermedad. Cuando a mi alrededor genero heridas. Leíamos recién que si tu ojo está sano, tu cuerpo tiene luz. Todo tu cuerpo está sano. Hay objetivos y hay metas que nosotros queremos cumplir y que queremos alcanzar y que está lastimando gente a nuestro alrededor. Está generando problemas. Está generando problemas. Un ejemplo, poder cobrar un buen aguinaldo. Entonces, le meto todas las horas extras que pueda. Todas las horas extras que pueda. ¿Qué problema genera? Y que no estoy mucho tiempo en casa y que empiezan las discusiones y que empiezo a vivir para el trabajo y dejo en banda al grupo y dejo en banda a mis hijos. Estoy muy cansado. Estoy muy cansada. Estoy más en el trabajo y tengo más contacto con compañeros y compañeras de trabajo que con mi familia. Nos pasó, yo entré a trabajar en digital, fue INA, en el 2010, justo en pleno mundial. 12 horas trabajábamos y hasta los sábados trabajábamos 12 horas. Era entrar a las 6 de la mañana y me acuerdo que en invierno fue la primera vez que trabajé tanto tiempo en fábrica, digamos. Después trabajé 9 años, pero. Fue, era entrar a las 6 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Y en invierno era noche, todo noche. No veía el sol. Recién casado, mi esposa embarazada, estudiando en la universidad. Pregúnteme si no trajo problema. No podía, tuve que dejar la universidad. Yo estaba estudiando también. Tuve que dejarla porque no podía, me quedé dormido. En una clase me quedé dormido 20 minutos. Reloj. No cabeceé como unos ángeles que hay allá arriba. No cabeceé. Me dormí 20 minutos. Y ahí dije, no, basta. Dejo la universidad. Porque necesito la plata. Después, con los años, aprendí a poner en su lugar al trabajo. Porque tienen que tener su lugar. Pero si el objetivo, la meta, Koki nos hablaba ayer de los sueños, él en un momento tuvo que renunciar a la idea de ser futbolista. Porque para ser futbolista tenía que dejar todo de lado. Incluso a Dios. Pero él siempre cuenta que decidió por Dios. Y Dios le fue abriendo puertas. Y ayer contaba el testimonio de que logró vestir la camiseta argentina. Y eso es para darle la gloria a Dios. Pero él tuvo que poner en su lugar los sueños. Porque esos sueños estaban generando problemas en su casa. Estaban generando problemas en su vida. Hay objetivos, hay metas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Que nosotros tenemos como de parte de Dios. Y que no son malas. Pero quizás no es el tiempo o no es la manera o no estás siendo guiado por Dios. Y estás generando problema en casa. Estás generando estrés. Estás generando discusiones. Estás dejando de lado discípulos. ¿Por qué? Y porque el negocio va tan bien que tenés que tener tiempo para el negocio. Y si tenés el llamado para el negocio, no hay problema. Pero si lo que estás generando lleva esfuerzo y lleva heridas, lastima, enferma, por ahí no es. ¿Me van siguiendo? Tranquilos que no es depresivo el mensaje. Primero de Timoteo 6, 9 al 10 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Quiero hacer acá un paréntesis. Por ahí habla la Biblia de dinero y de riquezas, pero cuando habla de esto, habla del afán de tener, de poseer. Las riquezas envuelve todo. Todo. Quizás el objetivo, la meta es tener el matrimonio perfecto y a costa de eso se peinan bien, vienen bien maquillados, se endeudan para comprarse la mejor ropa que puedan encontrar en el mercado, pero terminan con una economía quebrada solo por mostrar un buen matrimonio y no es necesario. ¿Me explico? No estoy hablando solo de dinero. No estoy hablando solo de lo material. El 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tercero, ¿cómo sé, cómo me doy cuenta, cómo veo que estoy viviendo una vida paralela, que estoy tratando de conciliar la voluntad de Dios y la voluntad mía y tratar de unir esas dos vidas en una que es imposible cuando rindo mi voluntad al mejor postor? Cuando me siento a evaluar si hay beneficios para mí en todo lo que me piden. Leíamos recién, no se puede servir a dos señores porque tarde o temprano vas a serle leal a uno y vas a despreciar al otro. Mi pregunta es, ¿qué te llevará a ser leal a uno y al otro no? ¿Y el beneficio que te da? ¿Cuál de los dos me puede generar mejor ingreso? ¿Cuál de los dos me puede generar una satisfacción? ¿Cuál de los dos me puede generar lo que yo estoy buscando? Escuchá, lo que yo estoy buscando. En definitiva, cuando yo juego a dos puntas, estoy jugando en la voluntad de Dios, entre la voluntad de Dios y entre mi voluntad. Cuando yo me siento a ver los beneficios que voy a obtener por algún sacrificio, yo ya no estoy rindiendo mi voluntad. Ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que me conviene. Y el problema de todo esto es la esencia, es el corazón. Porque el corazón está podrido. Dice 1 Timoteo 6.5 Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Poder predicar en esta noche a mí me va a abrir muchas puertas a los que están viendo la transmisión, a la iglesia de Punta Arenas, que me van a invitar a predicar. Por eso le dije que sí al Señor. Porque quiero que me inviten a predicar. Estoy siendo sarcástico, ¿no? Por favor, pastores, estoy siendo sarcástico. No me inviten a predicar. No me inviten a predicar. Estoy pretendiendo vivir vidas separadas y juntarlas. Y no va. No va. No va porque tarde o temprano algo va a demandarme más. Y el problema de que algo demande más es que la caída es más fuerte. Uno puede estar viviendo una vida paralela con Dios, una vida paralela espiritual. Sí, puede estar viviéndolo. Puede estar viviéndolo. El problema es que yo no puedo pararme acá y decir, estás viviendo una vida paralela. Estás viviéndola. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. Estos puntos que les doy es para que nosotros nos examinemos. El Salmo 139, versículos 23 y 24, que es un pasaje que tengo aferrado a mi mente todo el tiempo. Es un pasaje que a los chicos los torturé ya con este Salmo. Pero es un pasaje que a mí me expone delante de Dios y que yo mismo me expongo delante de Dios. Y le digo, Señor, examiname. Conocé mi corazón y probáme y conocé mis pensamientos. Conocé los pensamientos que me inquietan. Señalame cualquier cosa en mí que te ofenda. A veces le pedimos perdón a Dios por cosas que hacemos que sabemos que están mal. Y está bien pedirle perdón a Dios por esas cosas que hacemos que están mal. Pero hay otras cosas que no le damos la oportunidad a Dios que nos diga, está bien. Señor, estoy cansado, estoy agotado, estoy estresado. Me encantaría vacaciones. Pero para vos está bien que yo me merezca vacaciones. ¿Para vos está bien que yo piense así? ¿Que tengo que irme de vacaciones? ¿Para vos está bien, Señor, que yo le meta toda la ficha al negocio? ¿Para vos está bien, Señor, que yo haga todas las horas extra que pueda? O económicamente y matemáticamente está bueno. Pero para vos, ¿qué decís? Esto es lo que pienso. Esto es lo que me inquieta. Estas son las cosas que tengo en mi corazón. ¿Qué decís vos, Señor? Ese pasaje es un pasaje que te sienta ahí, al lado de Dios, y pone tu corazón y tu mente ahí. Y le decís, Señor, decime lo que tengas que decirme. Mostrame. Es genial eso. Porque ya no soy yo el que dice que está bien y que está mal. Ahora es Dios el que me lo dice. Yo quisiera invitarte en esta noche que te pongas de pie. Y para que veas que no es un mensaje deprimente. La Biblia está llena, llena, pero llena de promesas de Dios. Llena. En todos lados el Señor trató de asegurar y que nos demos cuenta que Él tiene el control de todas las cosas y que nos va a ir bien. Y que con Él vamos a tener éxito seguro en todo. Se los menciono. Mateo 6, 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Qué necesitas? Se va a añadir. Búscalo a Dios. Juan 10, 10. El diablo vino a robar, matar y destruir. Pero yo vine para que tengan vida. Y vida en abundancia. El Señor no quiere que vos andés padeciendo. No. Él tiene vida en abundancia. Pero de vuelta te digo. Este cristianismo de sillón. No nos da vida en abundancia porque no vivimos para Él. Vivimos medio para nosotros. Primero de Timoteo 6, 17. Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá lo mismo. Recibirá algo parecido, quizás de menos categoría. Recibirá algo que puede llegar a ser. Recibirá 100 veces más. 100 veces más. El Señor nos llenó la Biblia de promesas y de la idea principal que Él tiene para nuestra vida. Nos llenó la Biblia de eso. Y nosotros seguimos peleando entre que si vivo una cosa para Dios o algo para mí o qué puedo sacar de acá y qué me conviene y que mejor a la oración no voy y que por ahí no le predico a otro, por ahí me dedico al negocio y en el nombre de Jesús me va a ir bien. No es un amuleto, no es suerte. Es servir a un solo Señor. Es rendirte a un solo Señor. Te puedo asegurar que te va a ir bien. Hablábamos con los pastores, ellos tienen la palabra para este año. Las promesas de Dios se van a cumplir. Sus promesas van a cumplirse. Y yo creo que va a ser así. Porque el Señor no miente. Si Él pensó vida abundante para nosotros, es vida abundante lo que nos va a dar. Tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos. Aprender a disfrutar lo que el Señor nos da. Aprender a disfrutar. Porque esa es la esencia. Me alcanza solo con servirte. En 1 Corintios 9, en este altar familiar, no sé si lo han leído. Pablo dice, para mí es suficiente. Yo no quiero nada. Yo tengo el derecho de reclamar de todo. De reclamar ofrenda, de reclamar casa, de reclamar dinero. Yo tengo el derecho de reclamar lo que sea, dice Pablo. Pero a mí me alcanza con que antes era un tipo que estaba muerto. Que estaba perdido. El Señor me levantó, me rescató, me dio vida, me puso de pie. Hoy me está dando la oportunidad de compartirle un mensaje a otro. Es recompensa suficiente. Es recompensa suficiente. Queridos hermanos. Estar en la presencia de Dios es recompensa suficiente. Tenemos que dejar de pensar cuál es el beneficio que recibo de orar. Cuál es el beneficio que recibo de buscar a alguien para predicarle. Cuál es el beneficio que recibo por estar en la reunión. Es un beneficio ya haber sido rescatado por Dios. Eso es precio suficiente. Vale la pena mi sumisión. Vale la pena mi rendición. Ya no voy a ser un cristiano de sillón. Cierren sus ojos ahí donde están. No existe el TV Compras espiritual. Este es el año de levantar la mirada, de alzar la mirada, de alzar los ojos y levantar la cosecha. Pero no desde el sillón. No puedo pretender, no puedo pretender conformarme solo con bendiciones. Él es nuestra fuente. Él es nuestra fuente. Dejemos de buscar en otro lado. Él va a cumplir su palabra. Salí de la dualidad. Salí de esa vida paralela en esta noche. En el nombre de Jesús. Adiós.